El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, advirtió que el mundo enfrenta una catástrofe generacional debido al cierre de escuelas en medio de la pandemia de coronavirus. Dijo Gutiérrez que hacer que los estudiantes vuelvan a las escuelas y a las instituciones de aprendizaje de la manera más segura posible debe ser una prioridad una vez que la transmisión local del COVID-19 esté bajo control. A pesar de las lesiones por televisión, radio y en línea y en los mejores esfuerzos de los maestros y los padres, muchos estudiantes permanecen fuera de su alcance. Cabe resaltar que a mediados de julio las escuelas cerraron en más de 160 países y afectaron a más de mil millones de estudiantes. Al menos 40 millones de estudiantes en todo el mundo se han perdido la educación en su crítico año preescolar. Los estudiantes con discapacidades, aquellos en comunidades minoritarias o desfavorecidas, estudiantes desplazados y refugiados y aquellos en áreas remotas corren el mayor riesgo de quedarse atrás. Cabe resaltar que incluso para aquellos que pueden acceder a la educación a distancia, el éxito depende de sus condiciones de vida. Los padres, especialmente las mujeres, se han visto obligadas a asumir grandes cargas de cuidados en el hogar. Según Antonio Gutiérrez, ya se enfrentaba a una crisis de aprendizaje antes de la pandemia. Ahora se enfrenta a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades ya de por sí arraigadas. Cabe agregar que más de 250 millones de niños en edad escolar estaban fuera de la escuela antes del comienzo de la pandemia y solo una cuarta parte de los niños de secundaria en los países en desarrollo dejaban la escuela teniendo habilidades básicas. Los efectos colaterales sobre la nutrición infantil, el matrimonio infantil y la igualdad de género, entre otros, también son profundamente preocupantes. La ONU ha presentado una campaña la cual llama a la acción en cuatro áreas claves, incluida la reapertura de las escuelas, priorizar la educación en las decisiones financieras, apuntar a los estudiantes más difíciles de alcanzar y enfocarse en formas creativas e innovadoras de enseñanza. Vanessa Vázquez, América al Día.